En la línea desde Innsbruck, en Austria, a donde fue, entiendo, a recoger los resultados de más investigaciones sobre los restos de los normalistas de Ayotzinapa, el subprocurador Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR. Subprocurador, gracias por tomarlo en la llamada. Muy buenas tardes para usted allá en Austria. Hola, buenas tardes, don Carlos. A la orden, buenas tardes. ¿Nos puede decir qué es lo que le dicen esos resultados? Bueno, son resultados que se recogen en la Universidad de Innsbruck y serán abiertos en presencia del grupo internacional de expertos independientes del equipo argentino de antropología forense y de los representantes de los padres. Es algo que se combino precisamente con el objetivo de resguardar la confidencialidad de estos resultados. Los resultados, pues bueno, no conocemos en este momento, que es lo que nos están reportando en términos de las muestras que han sido llevadas a la Universidad de Innsbruck, tanto aquellas que corresponden a fragmentos de ropa, como propiamente identificaciones que deriven de los indicios óseos que han sido presentados ante este instituto de reconocidísimo prestigio mundial. ¿Ya los tienen en su poder? No, apenas van a ser entregados. ¿A qué hora los entregan? Bueno, de hecho serán entregados el día de mañana. Ah, mañana. Muy bien. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué es lo que pueden decir o no decir estos resultados? Lo que hace el Instituto de Medicina Legal son identificaciones de perfiles genéticos. En el caso de la ropa, pues bueno, lo que nos indicaron es si hubo posibilidad de determinar los perfiles genéticos de quiénes eran las personas que las habían portado o que quede alguna muestra que haga susceptible esta identificación. ¿Hasta este momento cuántas personas han vinculado? ¿Solamente a uno, Alexander? Lo que tenemos es una identificación de Alexander Mora Venancio con base en la técnica de ADN nuclear y tenemos una identificación a través de un indicio probable, de hecho hablaríamos propiamente de un indicio probable en el caso de Josibane Guerrero de la Cruz. Y en este caso el Instituto de Medicina Legal de Infraud lo que aplicó es un ADN secuencial en donde reconstruyen diferentes etapas de ADN, es decir, están aplicando todas las herramientas de la tecnología para la identificación genética para buscar las identificaciones o los mayores indicios para tales. ¿Cuántas nuevas personas, cuántos nuevos jóvenes podrían ser reconocidos a partir de los nuevos resultados, los que va usted a recoger mañana? Precisamente lo que esperamos es que el Instituto de Medicina Legal nos indique si hubo posibilidad de hacer identificaciones genéticas a partir de las muestras que fueron presentadas y en segundo lugar si esos perfiles genéticos corresponden con los que han sido puestos a disposición de este instituto. Pero podrían ser, digamos, otras personas aparte de estos dos jóvenes. Exactamente. En el contexto de que en los perfiles genéticos se hará esta comparativa. Puede ser que coincida con alguno, puede ser que no coincida con los perfiles genéticos que se tienen. Ahora, la semana pasada se dio a conocer que el tercer peritaje, el apodado peritaje del desempate sobre el basurero de Cocula determinaba que sí había habido un incendio y que por lo menos 17 de las 43 o 17 personas habían muerto ahí. Hoy entrevisté a uno de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Nos dice que el gobierno violó los acuerdos que habían quedado primero de decirles a ellos y se terminaron enterando por los medios, que además no dieron chance que el grupo interdisciplinario expresara sus dudas. ¿Qué contestan ustedes como PGR sobre estos, digamos, inicialmente errores de falta de palabra que los acusan? De manera puntual referiré que en los objetivos que se plantearon en la audiencia del caso Iguala el 20 de octubre del año pasado se establecen dos referentes a esta situación. El primero de ellos, pues efectivamente se establece que habrá un mecanismo de información periódica para los padres que ha derivado en estas reuniones mensuales que tenemos con ellos, en este privilegiarles la entrega de cualquier información referente al caso. Y también se establece un acuerdo para la realización del tercer estudio de acuerdo que desarrollará la Procuraduría General de la República y el grupo interdisciplinario de expertos independientes que ha derivado en las bases que suscribimos nosotros, PGR y GIEI, el pasado 25 de enero y luego el 12 de febrero, en donde establecimos que la entrega de los resultados sería el día 31 de marzo, lo cual ocurrió que sería por escrito, que también así ocurre, que sería la PGR y el GIEI, aspecto que es llevado y formalizado el día 1 de abril cuando el representante de los expertos de fuego, Ricardo Torres, hace entrega a ambos, a la PGR y al GIEI, de este documento que previamente ya había sido depositado en la PGR el 31 de marzo por el representante del grupo de especialistas de fuego. A partir de ello, pues ahí este planteamiento... O sea, ¿no fue madruguete de ustedes? Estuvieron presentes durante el acto de apertura de los resultados, durante la exposición del experto de fuego y también se comunicó este interés del representante de los expertos de fuego de dar este mensaje a medios, invitándoles a participar o estar presentes en este momento. ¿Y no quisieron? Manifestaron su posición de que consideraban no participar en este mensaje a medios que daría Ricardo Torres. ¿Por qué? La manifestación es que ellos, pues, lo que expresaban es que hubiera, pues, en primer lugar, un proceso de evaluación del posicionamiento del grupo de especialistas de fuego y ahí lo que nosotros expresamos, Procuraduría de la República, es que, pues, es un grupo de especialistas del más alto a nivel internacional, profesional. Estaba John Deham, James Gere, José Torero, Ricardo Torres, Frederick Moura, Mario Saldaña, que es un grupo independiente y que lo que nosotros les pedimos en las bases que suscribimos es que nos entregaran un informe por escrito conclusivo, alcanzado por consenso, lo cual ocurrió. Entonces, no tuvimos un reparo en términos de las bases que suscribimos para que hubiera este mensaje a medios del representante de los expertos de fuego que, como grupo independiente, hacen un planteamiento respecto de sus resultados. ¿Fue unánime la decisión de los expertos? O sea, entiendo que de los seis, tres los propuso la PGR y tres los propuso la Comisión Interamericana, el grupo de expertos. Pues, los seis, de manera unánime, dijeron si hubo fuego ahí. El tema es que en las bases nosotros acordamos expresamente, considerando que es un panel par, que el resultado fuera alcanzado por consenso. Pero nosotros, PGRG, no convenimos una cláusula en donde se estableciera que nos indicaran cuál fue su proceso deliberativo. Es decir, nosotros solamente esperamos recibir un resultado por consenso, lo cual ocurrió, un informe por escrito, en donde el proceso de decisión nunca fue materia de un requisito de conocimiento por parte de la PGRG. Bueno, pero me imagino que puede haber pláticas informales entre ustedes. Si se oiga, más o menos, que hoy en el periódico Milenio, Carlos Marín, publica que, ahora sí que para simplificarlo, el marcador quedó 4-2. ¿Es cierto? Referiría que, pues, nosotros respetamos absolutamente la independencia de las decisiones del grupo de especialistas de fuego y no tenemos una noticia que nosotros les hayamos preguntado respecto de sus decisiones. Es decir, nuestro contacto con ellos fue para que realizaran el estudio y para que nos entregaran el resultado. Ahora, por consenso, ¿quiere decir un poco por mayoría, si no necesariamente por unanimidad? Se lo pregunto porque... Y en los mecanismos... ¿Mandé? Sí, es importante para referir que los mecanismos a través de los cuales ellos llegaron a su decisión, pues, claro, pudieron ir por mayoría, por voto ponderado, por rondas de votación. Es decir, pudieron aplicar todas las dinámicas que así estimaron para poder llegar a un resultado que representara la opinión del grupo de expertos de fuego en esa decisión por consenso. ¿Cree que esto revive a la verdad histórica de la PGR? Nosotros lo que estamos convencidos es de una investigación que está desarrollando y agotando todas sus líneas de investigación y que en el caso del evento del fuego, una vez que se hace público el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, lleva la necesidad, como se plantea en el estudio de José Torero, de que haya un análisis del más alto nivel técnico que lleva la Procuraduría a formular al GIEI la necesidad de que se realice, que se normalice en Washington, y que es hoy lo que tenemos, un tercer estudio que fue precisamente propuesto por ambas instituciones para tener una opinión conclusiva, como dicen las bases, sobre este tema. Los padres de familia piden que se extienda todavía más la presencia del grupo interdisciplinario. El contrato termina el 30 de abril. ¿Lo van a extender? Tenemos un acuerdo de asistencia técnica que tiene ya una prórroga, que es esta prórroga que pidió el Estado mexicano que comenzó el 31 de octubre del año pasado y que concluye el 30 de abril. Es una prórroga conclusiva, así fue solicitada por el Estado mexicano. Y en este contexto, pues, el Estado mexicano, pues, reitera que la asistencia técnica, pues, se rige por esta prórroga conclusiva del mandato que concluye el 30 de abril. ¿No habrá otra prórroga? El Estado mexicano, pues, reitera, pues, que esta prórroga que ha solicitado es una prórroga conclusiva. Y así fue concedida por la Comisión Interamericana. Su procurador, gracias por estos minutos y muy buenas tardes para usted allá en Austria. El resumen de...